Tengo tres viejas mayores viviendo en la misma casa No siempre en mi despote, ya saben de qué se trata A las tres, las quiero un poco, porque son la treba y nada Si no nos trajo conmigo, me encanta su venta y nada Tengo tres viejas mayores viviendo en la iglesia Y aparte de darle la onda, me da poder en la vida La casa que más se da, es decir, se muestra es muy poco Y como dijo el camello, primo Hay mucho desierto, las tres mujeres que me juntaban todos los días Son las que me he hecho en cualquier día Y la batería, que la rima un poco con ella Como nunca hay nada policía Y la batería, que la rima un poco Y la batería, que la rima un poco Y la batería, que 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 la bater ¡Vamos! ¡Vamos!